Hola buenas, ¿te acabas de descargar OBS y después de instalarlo lo has abierto y te has dado cuenta de que no consigues ver tu escritorio y lo único que sale es una pantalla negra? Pues te doy cuatro pasos muy sencillos para que puedas solucionar este problema. Primero lo que vamos a hacer va a ser ver que los drivers de nuestra tarjeta gráfica están actualizados. Para eso vamos a ir a NVIDIA, yo en mi caso lo tengo aquí, NVIDIA, le dais para entrar y se os abrirá esta pestaña, aquí la tengo y tenéis que comprobar aquí en la pestaña de drivers que están actualizados. Pues si no, le dais a Check for Updates para actualizar el driver de la última versión y bueno, como veis aquí me sale versión 445.87, Release Date, la fecha es del 4 del 15 del 2020. Yo los tengo actualizados porque ya lo hicieron. Otra de las opciones es que tu OBS no tenga la última actualización. Para eso lo que tenemos que hacer es ir a la página web de OBS y descargarnos la última versión, tan sencillo como esta. Ponéis OBS en Google, vais a la página de OBS y aquí en Donuts seleccionáis tu versión, si la quieres descargar el instalador o la que tú necesites. Te vas a descargar por defecto la última que fue abril, el día 5 de abril. Y haciendo esto pues probáis otra vez, reiniciáis el ordenador y miráis y a ver si ya os funciona. La siguiente opción, si todavía no os funciona con lo de los drivers, va a ser esta. Os vais aquí, botón derecho y os vais a Administrador de dispositivos o Device Manager, como lo tengáis en inglés o en español. Os va a aparecer esta ventana y aquí tenéis que ir, pues bueno, ir no, tenéis que mirar a ver si hay algo que está con una señal de admiración, como que hay algún tipo de problema. Por ejemplo, los adaptadores, yo los tengo actualizados, no hay ningún tipo de problema, monitores, los tengo todos, no hay ningún tipo de advertencia de que falte un driver o de que falte algún tipo de actualización para ninguno de mis dispositivos. De todos modos, podéis dar este botón, aquí, para que escaneen todos los hardware y drivers, igual que si no aparece nada. Si tenéis uno, en este caso, por ejemplo, aquí, NVIDIA, le dais al botón derecho, actualizar drivers, ¿vale? Y esperáis a que se actualice. Pero lo mejor es ir a la opción de NVIDIA Force Experience, que es el panel de control de la tarjeta gráfica, y hacerlo todo desde ahí, ¿vale? Pero bueno, aquí os puede salir alguna otra advertencia que a lo mejor no tenéis, ¿vale? Actualizada y tenéis que hacerlo. Pues, lo hacéis, reiniciáis el ordenador, en cada paso que estoy estudiando tenéis que reiniciar el ordenador, ¿vale? Bueno, y esto es lo que a mí realmente fue lo que me funcionó, ¿vale? Lo que hice fue irme a la aplicación de OBS, acceso directo, botón derecho, ¿vale? Y os vais a Open File Location, ¿vale? O sea, aparecerá el Open File Location aquí, y vais a la opción de OBS64.exe, ¿vale? Le dais al botón derecho, propiedades, compatibilidad, y como veis, yo antes lo tenía en la compatibilidad con Windows 8 o algo así, ¿vale? Seleccionáis Windows 7, ¿vale? Aplicáis los cambios, OK, reiniciáis el ordenador, y esta última opción fue la que a mí me funcionó para poder ver mi pantalla y empezar a trabajar con OBS, ¿vale? Pues nada, hasta aquí este vídeo, si os ha gustado me dejáis un like, suscribiros para tener más tutoriales, y nada, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!